Le ofrecí matrimonio, me dijo que no, ahora ella quiere casarse y el que no quiere soy... Yo tenía canciones, yo había hecho canciones ya hace muchos años, mucho tiempo, pero la verdad que no le había puesto mucho asunto a lo que yo hacía, esa es la verdad. Y yo trabajaba con canciones antiguas de compositores lejanos, de muchos tiempos atrás. Y yo veía tantas cosas, tantas cosas hermosas, tantas letras lindas, eran poesía o música. El que no quiere soy yo, vamos, vamos niño, y eso es lógico.